Música Estoy en contacto con María María, una doctora de la FE Ha vivido todo este proceso Que nos ha venido afectando a todos Y bueno, me gustaría María Que me contases un poquito Cómo se desarrolla tu labor Yo trabajo en nefrología del hospital La FE O sea, nosotros nos ocupamos De los pacientes que son trasplantados renales Que están en diálisis Y que tienen fracasos renales agudos Hemos visto bastantes pacientes COVID Porque además los pacientes No solamente sufren del pulmón Sino que además pueden sufrir Otro tipo de fracaso multiorgánico Vemos a los pacientes en la UCI Que necesitan que sustituyamos el riñón Con la diálisis Y bueno, pues para nosotros Y me imagino que para todos los sanitarios Sobre todo los que están en primera línea Los intensivistas, los neumólogos Los internistas, todas las enfermeras Y los auxiliares Pues ha sido una cosa sin precedentes A nivel deportivo y futbolístico Concretamente lo que es el Valencia ¿Cómo te ves relacionada con todo este mundillo? Pues bueno, yo en realidad quería hacer esta llamada Porque tenía una cosa en mente Y es que mi novio es muy, muy valencianista O sea, él desde pequeño Vamos, tiene fotos con dos años Con una camiseta gigantesca Que no le está Pero bueno, la lleva del Valencia Y todo Tiene el pase Ha ido a todo Y ahora pues no puede ir Pero bueno, lo ve en el móvil Y la verdad es que él ha sido Pues un apoyo tremendo Durante este año De toda la incertidumbre De ostras, me van a mandar a ver COVID Estudiar, ver COVID Y él ha estado Vamos, apoyándome Al máximo Se ha portado increíblemente bien Este sábado es su cumpleaños Por fin llegó al quíter a cuestión Cumple 30 años Y la verdad es que Pues él es una persona muy familiar Te agradan todos Y todos son súper valencianistas Y normalmente hubieran hecho Una quedada gigantesca Para celebrarlo Entonces va a ser un cumpleaños Un poco triste Porque lo va a pasar conmigo Que bueno, tampoco es tan triste Pero sí Y creo que le haría muchísima ilusión Si lo felicitasen los jugadores Porque es una cosa que Pues a él le parecería increíble Yo creo que le sorprendería un montón Y me diría ¿Cómo ha sacado esto? O sea que todo el apoyo Que te ha brindado él Tú crees que bueno Que con esta acción Va a ser una sorpresa grande Para él Y va a ser emotivo Y concretamente Sabes si hay algún jugador En especial Que le guste Le llama más la atención Soler Porque es de Valencia Y allá también Por toda la trayectoria Que ha tenido Y esos son los dos Que siempre se está comentando Y todo esto A ver si podemos darle Darle la sorpresa Entre nosotros Si tú le devolvemos Todo ese apoyo Que te ha estado dando a ti Porque es súper importante ¿No? El llegar a casa Después de mucha faena Y tener a alguien Que colabora Y se mete en tu papel Inclusive ¿No? De estar ahí Apoyándote a cada momento Y estupendo La verdad es que Ha sido increíble Muchas felicidades Pablo Espero que estés disfrutando mucho De la súper sorpresa Que te ha preparado María Y desde el Valencia Club de Fútbol Pues te queríamos Desear que pases un buen día Y decirte que sigas cuidando Como cuidas hasta ahora Como has cuidado hasta ahora De la doctora Peris Un fuerte abrazo Y nada Nos vemos muy pronto En Mestalla ¿Vale? Chao Muchas felicidades Chums en el momento